Música Si eres de lo que te gusta combinar el trabajo con aventura, el Departamento de Río San Juan y Nicaragua se presta para ello. ¡Vamos! El Consejo Nacional de Universidades te llevará a su sede interuniversitaria Rigoberto Sansón Granera y Memoria, la que fue creada en el 2011 para fortalecer y mejorar las capacidades locales e institucionales del departamento, asimismo el nivel y la calidad de vida de las familias ríosanjuanenas. Apreciarás en carne propia el desarrollo que ha tenido este departamento a través de las distintas tareas de investigación y extensión universitaria, así como la capacitación y la asesoría a protagonistas. Te compartiremos un poco. La sede interuniversitaria Rigoberto Sansón Granera y Memoria está compuesta por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, Universidad Nacional Agraria y la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente en la sede interuniversitaria del CNU estudian 548 jóvenes distribuidos en las 10 carreras de licenciatura en las áreas de ciencias de la educación, salud y humanidades y se han graduado 278 de la generación 2011-2015. En los módulos de formación continua se han capacitado a 845 protagonistas locales del año 2011 al 2016. También estamos convencidos que te encantará pisar suelo con riqueza histórica, por lo que te llevaremos al Castillo Inmaculada Concepción de María, en este mismo departamento donde la joven Rafael Herrera defendió y repelió con éxito el ataque de los ingleses al Castillo de la Inmaculada Concepción en julio de 1762. Sin duda quedarás maravillado de la majestuosa vida silvestre que predomina en este caudaloso y bello río. Y para cerrar, te garantizamos ser testigo del puente más grande de Nicaragua y Centroamérica, el Puente Santa Fe, mismo que une a Nicaragua con Costa Rica. ¡Tú decides! Nicaragua te espera. ¡Gracias!